8 y 50 de la mañana, gracias por acompañarnos en esta edición matinal. Les contamos ahora que las personas privadas de su libertad se sumaron a las festividades que vive la ciudad imperial mediante una presentación actoral de una ceremonia inca ponen en evidencia su talento para el arte. Veamos. El soberano inca hace su ingreso entre aplausos de la muchedumbre que lo idolatra. Los pututos resuenan ante su presencia mientras sus soldados rasos marchan gallardamente. Son algunas de las postales que forman parte del denominado Yaktaman Kutirik Raimi. Rito incaico que quiere decir, vuelve la fiesta a mi pueblo. En el que participaron 360 internos del penal de varones del Cusco, como parte de las celebraciones por el Inti Reino. La puesta en escena incluye pruebas de valor, como estos aros de fuego que cruzan los guerreros para hacer gala de su bravura para la batalla, así como otras acciones bélicas. La obra teatral fue elogiada por la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, presentes en este acto. Asimismo estuvo el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Javier Yaque, quien destacó la asistencia de los familiares de los internos, al contribuir a su reinserción social. A los familiares de los internos que hoy día han concurrido, queremos también saludarlos y decirles que su presencia es porque sus familiares privados de libertad se vienen esforzando desde hace más de tres meses para esta presentación. Agregó que el arte y la cultura son alicientes para estas personas, cuyos trabajos son una oportunidad para reintegrarse a la sociedad.